hey qué onda chavos este día nos hemos venido aquí al pueblito de cara sucia este día un día especial porque vamos a conocer a alfredo larín quien alfredo larín dirán este es uno de los youtubers de aquí de cara sucia con más de 5 millones de seguidores en tiktok y con más de 2 millones de seguidores en youtube me gusta mucho la humildad de este es un tipo de paso porque bueno a pesar de que me de que me costó a conseguir su contacto me contestó a la primera y entonces a menos que sí que nos podemos reunir que todo bien buena onda así que aquí estamos esperándolo con mi primo y entonces vamos a hacerle una esperita por aquí no tarda en aparecer por aquí en cualquiera de estos lados vamos a ver que lo vamos a conocer o qué onda hola como algo choco el carro ahí estamos construyendo hay bastante polvo no se viene a ver hasta cagados los pájaros no no pasa nada aquí venimos a un pasaje secreto que no sé dónde ellos son los dueños de este solar entonces que esa sección de allá es la parte del río que les toca a ellos digamos entonces ellos han hecho una onda ya la van a ver y está bien chiva y ya van a ver cómo están las cositas entonces aquí cobran un dólar pero aquí como están las cosas es como público que la gente puede venir o sí solo que es de reservar con él no reservar con él tu facebook como es reserva allí este pues allí tienen que reservarla por lo menos unos dos o tres días antes porque como aquí cae todos los días tiene gente la buscan bastante más ahora que hay calor número de teléfono ahí para que te haya allí mi whatsapp 71 42 93 10 o en el facebook san es roja parezca va ya vamos a buscar información por ahí sí el archivo que cuando reserva no puede venir nadie más solo ustedes ese lo ven ajá entonces digamos aquí te dan donde cocinar y todo y bien orinar bueno entonces ahorita les vamos a enseñar este puesto aquí dale dale dice la rinca vamos a regresar aquí porque está bien bonito ahorita vamos a ir a explorar fíjate que nosotros regresamos porque nos gustó ya días queríamos regresar y todo igual a Chol no pudo venir gente porque le hicieron una operación en el diente le sacaron un diente entonces tiene que reposar cuatro días dijo y a él se le cayó el puentecito bueno la verdad si la quería conocer pero bueno vamos a ir a conocerlo entonces la entrada aquí a ese es un dólar por persona y aquí está ya la obra de arte hecha por sus propias manos nada de máquina jajaja con las propias manos pura mano esta de lujo mirá que la mayoría hasta los niños se avientan de arriba si de arriba me imagino estar hondo aquí esta parte para que aquí me llego si puedes nadar si 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 te llega ahí podemos nadar jajaja vamos a quitar los niños eh si vos podes nadar no 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 qué papias piedras me parece algo a Tilio acrónes pongamosle barba aquí no quítate con el lento un ratito a ver como te escogenes de joven vamos a ver así lo voy pegando cuando me nace la barba algo del cochino esperate quiero ver no ahí va ahí va ahí va bueno entonces aquí un gustazo enorme conocer a Asilio, a Alfredo Larín y a Judith. Te abrazara pero me acuerdo que Judith se le transporta y cae a la par de una vez. Bueno entonces que nos vamos a ir a un baño ahorita. Normalmente cuando reservas debe venir bien preparado, traer comida y todo. Aquí la puedes cocinar, la diaria, con un bono. Aquí les vamos a mostrar un poco. Bueno aquí está la mesa para que puedan traer comida y todo. Ellas se traen las sillas y te traen eso para que vengas aquí a disfrutar. Ah si? Ah pues el mismo servicio. ¿Cómo estás chico? Creo que aquí de noche si no puedes quedar uno. ¿De qué? De noche. Si? Si. ¿Se puede quedar uno de noche aquí? Ah bueno. Ah pues si, dije que se puede quedar de noche uno aquí. Está bien fresco aquí la verdad. El agua es bien heladita. Si. Tiene que bañarse. Si. Ahí le traje. Cuando me mencionaste posas yo dije ah voy a bajar calzoneta porque. Ajá. Si dijo posas no vamos a ir a bañar. Ajá. No, aquí guay. Super rica esa guay. Es que ese tiene que llevar la experiencia bien. Tiene que bañarse por aquí diga ah pues si. Voy a regresar. Porque solo aquí afuera no se siente lo mismo. No hay que bañarte para decir voy a regresar. No hablo hombre. La misión tuya va a ser tirarte de llaves. Va. Ya, ya. O sea de aquí es tirarte de llaves. Ah no pero no puede. Mira te tirarte de llaves dice que te llega aquí el agua. Ajá. Entonces ahí va a caer enchutado ahí. No, no, no. Enchuta gente esto. No, no, no. ¿Estámonos? Entonces ahorita nos vamos a echar un chapuzón aquí en eso. En esa agua que se mira super rica en ese gran calor que hay. En esta agua cristalina. Oye, hey, no me vas a preguntar como conseguiste contacto. Ah, bien como lo conseguiste. Ok, este primero vamos a darle un thumbs down a Tilio porque le mandé un mensaje por Facebook y no me contestaba. De verdad. Si me sentí ignorado. Ah, de tuya. Es de verdad. No, no, ni lo vio creo ni lo vio. Es que quizás. No, después le pregunté como anduve con Samir y anduve con... Oh, Samir me dio el Facebook de Tilio. Ajá. Y después ahí con David le pregunté también. ¿Con David? Ajá. Y David me dio tu contacto. Ah. Simón. Y vengo y le... Y vengo y que le mando un mensaje a Alfredo. Y bueno, la onda me contestó. Entonces ahí donde planeamos el... Ajá, ahí planeamos ya la onda. Solo que me sorprendió le digo yo, como conseguiste mi número le digo yo, porque son pocas personas que lo tienen. Si, la verdad, si. Y bueno. Pero aquí estamos ya. Aquí estamos. Vamos a echarnos una mojadita. Pero la bonerita hay cambiarse de Tilio. Es que a mí me da miedo. Con esto es que me da miedo. Yo me tapo la nariz y me tiro como niña. Así que tranquilo. ¡Uff! Ay que rico. Ah, ha extrañado esto gente. Aquí, aquí queda escabalgo. O sea, me da miedo así. No venite, esquive despacito se hay un montón de piedras, ve. Aquí ven. Tengo que recontiente. Que no puedo nadar. Aquí venite. Esta buenísimo. Yo no te creo a Tilio. Está riquísimo. No puedo nadar, no es paja. A Tilio no puede nadar gente. Yo soy siempre el que graba. Si ustedes se ven a Alfredo y les ayude bañándose y yo es el que grabo. Estamos iguales. Cuando viene aquí al río. ¿Cómo no puedo nada? Atilio, Atilio, a este lado. Esperadme. Atilio, te vamos a enseñar con una botella, fíjate. Con una botella me enseñaron a mí a nadar. Como dijo Atilio, vamos a ir a explorar primero. ¿Qué pasó? Es que no vayas a hacer. ¿Qué Atilio dijo? Vamos a explorar primero. Es que va a explorar lo hondo que es. No me cree, mira, no me cree. ¿Ahorita estás parado ahorita? Si, estoy parado. Pero si yo me tiro así, voy a pegar con nada. Yo pego también, pues no duele. Es que por eso se tienen que tirar con las piedras. Vení a analizar primero, pues. Voy a analizar primero. Que rica está el agua. Vanete a pensar que él solo hizo todo este hoyo así con las propias manos y nada de máquina. Con los hijos nada más. Ellos tienen así. Dice que hasta se desangraron los dedos por sacar las cosas. Ah, esta agua sí está rica ahorita. Ven aquí, ven. Mole, 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 mole. No, ya fue quien tirase. Mole, 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 mole. ¿Dónde está mi perrita bonita? Venga por acá. Venga. Mole, 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 mole. Es que siente que quizás es muy alto. Venga, mole. Anda buscando. Venga, mole, mole, mole. Vamos a ver si le tiramos a usted. Venga, mi perrito. Venga. Me quiso tirar. Se va a caer. 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 Ajá. Yo la primera vez vi un solo, con todo. Ajá. Me molieron. Tienes que ir con los pies así ya listos para ponerlos a un ladito para que no te pees. Pero aquí es donde te llega el agua, aquí. O sea que está apta para que vengan niños. Y se va a tirar. No, hijo de suya. Venga. Venga. Mira la mole buscando que quedó cuando venía para arriba. Ahorita me hizo un reto el harín que dice que vamos a nadar debajo de agua. Voy a ver si puedo llegar hasta allá porque a lo más que aguanta llegar ahorita. Va, dale. Voy ahí, pingüí. Ah, pero si. Y'velo aquí. Y mirá debajo de agua. Yo sí. Porque ya pegaba ahí con la roca. ¿Las iba viendo? Pero me viene espando. Sí. Ese. Tenía que tener nada ahí. Ah, pues no, la competencia la muestra de aquí para allá. Ajá. Porque hay mucha tierra grande. Uno. Dos. Tienes que ir ahí. ¡Tres! Se me metió se va ¡Me cansé! Sentí que ya me daba con las manos No iba viendo Sí, pero ya me daba ¿Con los pies te iba a dar? No, abajo ¿Te me metiste abajo? Así vamos Y me dio miedo golpearte Me dio miedo que no golpeáramos No, porque había gente que me tocaste el pie Ajá, ahí sentí que me... Ajá ¡Me cansé! ¿Sabes a quién más te parece? A Bertunga Ah, sí El que sale con Luisito Comunica ¡Puta! Ok, entonces ahorita vamos a ir a tirarnos aquí con... Con los larines Bruno, yo me voy a tirar aquí ¿Usted va a tirar ahí? Te voy a llevar la GoPro, esperate ¿Qué está? ¡Molly! 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 Mira, el solito lo dejó, eh ¡Molly! Sí, después de estas música ¡Es una ampolle! Es un, ya! ¡Dale! ¡Uh huh! Ya joder la m Sci, gala, ya joder ¿Qué gajo mueve? ¡Vale la colita ahorita! ¡Es un buen eneñado! ¿Con la colita? ¡Sentado, viste! Sí, sentado, viste. ¡Ay, qué dolor! Se hundirse mucho, ¿eh? Ajá. Muy con todo me gusta. ¿Nunca has pegado con la colita que te quedaste? ¡Aaah! ¡Bien! Ahí vamos a la rinde a buscar encima. ¡Uah! Ya me voy a buscar encima. Yo te había visto ya. ¡Ah! Me asustó. ¿Y las olas te gustan? ¿Las olas? ¿El mar? ¿El mar? No, no me gusta. Tampoco. Me da miedo. El mar sí me da miedo. ¿Sí? Sí. ¡Ah! Tengo miedo. He visto mucha gente que la ha jalado y los alfaques y todo eso también. Ajá. Una vez me metí al mar, pero ya no me vuelvo a meter, me dio miedo. Pero vos fuiste cuando fueron con pescate y pesca, con los deschavetados, agarrar punches, creo. Sí, fui con ellos a la manglera, pero no entré al mar porque ellos iban a entrar el siguiente día porque el mar estaba muy... En la noticia había salido una alerta. Ajá. De que el mar estaba como muy peligroso para entrar y todo. Entonces ellos iban a entrar una mañana porque como ellos conocen bien el mar, sabían que de las 7 de la mañana a las 8, no hay problema para entrar, dicen. Ajá. Pero si entrábamos a esa hora que eran las 3, sí podíamos volcar, decía. Porque las olas tronaban, reventaban muy, y muy alto levantaban las olas. ¿Qué no fue para el tiempo que se estaba saliendo para las champas, creo? Ajá, ese tiempo fue. Ajá. Va a quedar súper rico. Después de un buen chapuzón en esa posa. Tomarse una taza de café, se le quita el frío. Claro. Ok, ya vimos que ya estuvo el cafecito. Ah, sí, ya estuvo. Sí, ahorita. Ahí está. Ya estuvo el cafecito, ahorita lo vamos a servir aquí en las tazas. Sí. Listo para tomar ya. Uuuu. Venga, ahora vamos a tomar café aquí con el rey. De fiel, de fiel, de fiel, de fiel. Sí, el latino. El amigo guanaco. El amigo pregringo. Sí, sí. Sí. Llega. Llega. Llega el. Ahí viene el rey. Ah, no, el de él. Si el de él son dos. No, el de rey. Sí. Sí. Ah, el de él son dos. Si el de él son dos, nos faltaría uno. Hasta uno. Ajá. Es que en serio, dos vamos a tomar. Es que el amigo gringo. Quiere. A usted le gusta el café. Revivir los tiempos de antes del cafetazo. Es que el galón de Fiel, de fiel, de fiel. Es que el agua, quizás no se prensa. Es que en serio, de fiel. Se lo hagan, que defineda la vaca. No sé, va a tomargar por la vaca. No sé, va a tomar. Es que en serio, va a tomar. Es que eso va a tomar. Es que se lo, va a tomar. No sé, va a tomar. No sé. Me pega en lo que tienes. Es que en serio. No se pasa con la vaca. No sé. No sé qué. Gracias por ver el video. Ok mi gente, entonces aquí nos despedimos del video, aquí donde nos invitó Alfredo Larín, andamos con Atilio y Yuris, nos invito a estos videos ahí en TikTok que están súper súper divertidos y bueno, haciéndoles la cordial invitación a este lugar que está bien bonito para que vengan disfrutando con ustedes. Así que gracias hermano, estamos estamos, gracias, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.